Hola como estan gente, sean bienvenidos a la parte 16, esta si era la 16, de Max Payne, el señor Max Payne, el señor Max Payne, vamos a continuar un poco mas cerca del cielo, estamos un poco mas cerca del cielo, no se porque, es que esta drogado, no se, algo tiene que ver, muy bien, estamos hechos mierda, el señor Max Payne esta hecho poronga, que es eso, es un teléfono, que nos volvemos a drogar, estamos con Valkyr, otra vez ese signo, y escuchar a la señora, muy bien, nada interesante, por lo que seguiremos, sigue, Max, pensé que era el laberinto, no, por favor, por favor, por favor señor Max Payne, señor, esta será, esta será abierta, por favor no lo hagas Max, no, F5, creo que debemos grabar, creo que debemos grabar, acá es muy temprano para grabar, si me vuelven solo será, muy poco, que es esto, muy bien, cuando le dispararon, ay ya esta re loco eh, la carta me estaba mirando, F5, cual carta? El camarero es material brillante, y los sueños están hecho con irmantes encorvados, canta como una muñeca de plátano, habiéndose desviado demasiado cerca de las constelaciones en sus cráneos afeitados, la lluvia de las ranas terminó, y cae una lluvia de sangre, haciéndose los labios, y entonces me iré, toda la ciudad era una imagen cabalgando por el bar, pero tenía una avasalladora sensación de... Demencia, no se, no le puse mucha tensión, perdón, no pude decirle lo que decía, Pero lo que se pegó es la de la parte de aquí, de la derecha, El extraño pedazo de papel parecía peligroso. Había algo perturbadoramente familiar respecto a la carta que había antes de ver, la idea estaba llena de curvas bonitas. Estás en un videojuego. La verdad era una grieta verde en mi cerebro, las estadísticas de armas en el aire, vistas por el rabillo del ojo, repetición del acto de disparar, el tiempo ralentizándose para mostrar mis movimientos, el sentimiento paranoico de alguien controlando mis pasos. Es una belleza este juego, endemoniadamente divertido, era lo más horrible en lo que podía pensar. Si sos divertido, señor Max, sos una diversión. Bueno. No lo pierdas, es Valkyr, la droga. Despierta, intenta recogar. Ok. Era una inocentada por una llamada maliciosa, alguien escupiendo balbuceos dementes. No podía encontrarle sentido, pero había tenido una conmovedora sensación de déjà vu. La voz al que llamábamos sonaba familiar. Déjà vu. Déjà vu. Déjà vu es. Ok. Vamos de nuevo a la puerta. Eh, ok. Parecimos un cuarto, una luz azul. Otra habitación, más Valkyr. No cerraron a esa puerta. Es la casa de Max, al parecer. Sí, es de ese rato. Ah, yo creo que tendremos que hacer lo mismo del bebé. Yo creo que esto es un poco más difícil esta vez. No, aquí. Cinco. Ven. Esto es de los llantos. Muy, muy complicado. Ok, aquí. Voy. Aquí en derecha. Ahí está. Esto va a ser algo, algo, algo molesto. No sé a cuál sonido oír. Concha, casi me hago mi mierda. Uy, alcanza, señor. Señor. El señor es una, es una genialidad. Uy, Dios, casi me mato. Para el frente. Sí, se escucha más aquí. No llego, no llego. No, mierda. No, no llegué. Sí, 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 sí. Morita rápido, señor. Ay, esta parte es una... Esta es la difícil, la que yo recordaba que era... Ay, complicada es. No, no, no. No, señor, señor. No me vi. Apenas, huevón. Apenas. Creo que estamos... Que ir por el río, lejos de... El baby, baby. Uy, llega, 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 llega. Ahí está. Aquí la derecha, la concha. Ahora. Ahí está. Tener concentración aquí. Vamos abajo. Vamos donde me... Me maté. Sí, me maté muy mal ahí. ¿Qué me hago? ¿Qué me hago? Sí, sí, vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Bueno, esta parte la estoy adelantando. Ay, Dios. Ahí va, ahí va. Ahí está, llegó. Ay, es muy lento y... A ver si descansa. Ok. Voy aquí al frente. Y llega. Ok. Uy, casi me mato, madre. Llegará. Sí. Ahí está. Vamos por ese lado. Vamos acá abajo. Ahí vamos acá. Aquí. Muy bien, ahí está bien. Es complicado, muy... Bastante complicado. No, hay salida aquí. Fue putas, amigos. Ay, Dios. Creo que para atrás. Para acá. Sería mejor. Vamos, vamos. Y salta. Ay, llega, 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 llega. Eso, llegó. Muy bien, vamos allá. Creo que quería llegar. La verdad no sé. Llega, llega, llega. No, estoy perdiendo el... No, no, no. Ok. Ay, Dios. Esto va a ser complicado. Muy complicado. Creo que esta parte sí podía editarla. Ya saben que a mí no me gusta así como quitarle partes. Pero ya, ya vi. Ok, aquí a la izquierda. Ay, Dios. Esta parte es muy, muy, muy complicada. Va. Llega. Muy bien. Vamos a tratar de llegar desde aquí. Llega no, no llega. No llega, no. Es allá. Siguiendo directo. Muy bien. Ay, esto va a estar complicado. Vamos a ver. ¿Dónde es? Ay, ya mami. Bueno, muy bien. Caímos bien. Esta parte es muy, muy difícil. Dios, es, es, es muy... Ay. Ay, va, llega. Aquí del frente. Ay, casi me caigo. Y salto. Muy bien. Estoy perdiendo el llanto. Ay, ¿dónde es? Bueno, por aquí. No sé. Ay, algo bastante complicado. Bueno, ya. O sea, creo que deté mucho. Porque duré como media hora descifrando. Eh, ¿dónde era? Exactamente. Y la, la cagué. O sea, llego y la cago. Es horrible. Tengo que grabar apenas llego. Porque... 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 ¿Qué hay aquí? Hay que ir así. Ahí llega. Ahí está. Muy bien. Este... Vamos, vamos. Bien. Ojalá no la cague. Porque aquí hay dos... Trenches. No, casi me muero. Casi me muero. Que me dio un infarto. Un mini infarto ahí. Casi se me para todo. Casi me muero. Ok. Muy bien. Uy. Ahí llegó. Muy bien. Voy a grabar aquí. No por concentración. Porque esto es una mierda. F5. Ay, Dios. Es que no me di cuenta. La primera vez. No me di cuenta que... Ya van a ver. Que me tenía que matar. Yo mismo. Ok. Muy bien. Uy. Duré un montón. Bueno. Vemos al señor. Ay, qué montón duré. Por Dios. Max. Algo me ocurrió hoy en la oficina. Un extraño memorándum. Algo sobre vikingos. Sobre vikingos. Cállate, me metí porque... Puedes contármelo esta noche. Ten un buen día, querido. Los agujeros de bala eran rubíes en su pecho. Sangre brillando en su piel de marfil. Era tan hermosa. El asesino estaba sonriendo. La carne de los ángeles caídos. La carne de los ángeles caídos. Y aquí terminó. Ay, Dios. Ahí duré mucho. Duré un poco. Supongo que... Lo voy a detar. Ya verde se desvaneció, dejando manchas oscuras en mi alma que nunca saldrían. Me sentía como un encefalograma plano. Estaba conmocionado. Me desperté bañado en sudor frío, enfermo y cansado, yaciendo en un charco de mi propio vómito. La bruja había dicho, llévame a frío acero, antes de que todo se desmadrase. Era una pista, la única que tenía. Tardé en arrastrarme de nuevo sobre mis pies y ponerme en camino, pero cuando lo hice, conduje hasta la fundición frío acero en las afueras de la ciudad. Había una enorme actividad para ser una helada noche de invierno, con los camiones yendo y viniendo y hombres corriendo. Tenía ventaja sobre la bruja misteriosa. Ella pensaba que yo estaba muerto. Estaba en un punto ciego. Iba a entrar. El mal viaje me había puesto furioso, con la adrenalina bombeando a través de mis doloridas venas, tambaleándome en el tejado de la fábrica con el hielo y la nieve y un viento feroz. Era un ninja. Mi Kung Fu era poderoso. Mi Kung Fu era poderoso. En el mejor de los casos, tan solo era Superman sobre Kriptonita, a punto de caer por un tragaluz infinito. Una zona industrial abandonada en mitad de ninguna parte. La fábrica era una fachada perfecta para cualquier actividad ilegal. En el vientre de la fábrica, el metal fundido hervía y burbujeaba como el brebaje de una bruja. Aquí se pone feo. Aquí se pone muy difícil el juego. Ojo, esos mal paridos son militares. Bueno, aquí quedamos. Vamos a hablar de F5. Este escape. Muy bien, aquí quedamos. Fue una parte muy editada y de muchos fallos. Fue una parte bastante, bastante fallida. Dure mucho, mucho, mucho en esa parte. Pero bueno, hasta aquí quedamos. Pura vida y chao. ¡Gracias! 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 Gracias.